Parece que fue ayer cuando por cosas de la suerte te vi bailando por ahí Mira como es el destino que hace hoy estás conmigo e inspiría un mal de amores por ti Parece que está de moda, mi chica latina que todo el mundo la enamora Ella habla mal de mí, mami si no te quisiera No sería ese angelito con quien juegas la noche entera Deja a los que hablen de mí Ok mami si ellos mienten pa' separarte de mí y alejarme de ti Ni el presidente, puro bla bla bla, pero nadie Dile que esto es diferente, tuyo, sin nada que se meta entre los dos Porque son tan de locos Y deja a los que hablen, deja que critiquen si ellos no saben mi amor Que no eran de mí y deja a los que se le menten Si el que te da cariño por la noche aquí soy yo Que les mate la envidia Por ahí va la que le pido un beso Siempre me dice que no Hoy la quiere en mi cama hasta que se apague la luna La que me tiene loco, que será de mí si no la toco La dueña de mis ganas, mi más grande fortuna Baby esta noche quiero darte todo lo que me pidas Gracias por ver el video